Ya vimos que la experiencia del teatro es única. Ahora tienes la oportunidad de vivirla. El Teatro Británico está presentando la obra Una Historia Original y tú, como alumno del británico, puedes conseguir dos entradas a 10 soles cada una. No pierdas esta oportunidad. ¡Ven al teatro! ¡Ven al teatro!